Después de tanto sufrir Después de tanto llorar Hasteado ya de vivir En un continuo abogado Mi hijo, mi triste andar Al miedo que yo forjé Ansia no recuperar La dicha que desdeñé Enorme fue mi dolor Inmensa pena sufrir Al ver que era aquel amor Tan solo quedaba a mí Como una visión fatal Que en mi pecho se clavó El rastro del vendaval Que al rancho ruina dejó Tu paso cherecove Che mando andereje Y al recuerdo de este amor Recrudece mi dolor Música 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 Ranchito que tanto amé Testigo de la pasión Y aquel a quien yo dejé Llorando por mi traición La tarde triste y fatal Que en mi alas conmigo Que en mi alas con nuevo amor La abandono por mi mar Sumiéndole el gran dolor Música 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 Música